A Fabián Juliao, como vicepresidente de la Asociación de Gastro y al doctor Fabio Gil, por invitarme a participar en este día con ustedes, donde uno pues como dice el doctor Pineda se encuentra con tantos amigos, con colegas y en mi caso con cada vez más alumnos, lo cual uno no sabe si es bueno o malo, cuando uno empieza a encontrarse con muchos alumnos ya la cosa no sabe si de pronto es tan buena o tan mala. En los siguientes 15 minutos, pues yo espero hacer una revisión conceptual sobre un tema que es inherente a todos aquellos gastroenterólogos que trabajamos relacionados con servicios hospitalarios de urgencias. Y que es un tema que, como anotaba la doctora Hany en su exposición, le pasa algo parecido, que es un tema que no tiene literatura reciente publicada y cosas realmente nuevas, pero que sin embargo es un tema muy frecuente y que constituye probablemente el tema que inició el desarrollo de la endoscopia terapéutica que tantas satisfacciones nos produce hoy en día. Entonces, hablando un poquito de generalidades, pues el cuerpo extraño pues es un motivo de consulta es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias, recordar que la historia natural nos dice que el 80% perdóneme, ¿dónde está el apuntador acá? ¿cuál es? Es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias, el 80% resuelven espontáneamente en su historia natural, pero sin embargo, pues no deja de ser llamativo que aproximadamente el 1% de los pacientes siguen requiriendo manejo quirúrgico. En general, resuelven espontáneamente aquellos cuerpos extraños cuya ingesta es no intencional, ya que las series en las cuales se realiza una ingesta intencional buscando ganancias secundarias, por ejemplo los presos en las cárceles, la posibilidad de que la endoscopia tenga intervención terapéutica es de aproximadamente el 75%, y en ese caso ya la probabilidad de cirugía alcanza aproximadamente el 15%. Esto en contraposición del tema cuando es una ingesta no intencional, accidental. Sin embargo, y a pesar de estos números que no dejan de ser despreciables, la mortalidad de estos pacientes afortunadamente es mínima. No lo tiene tomado, no sé qué pasa. ¿Ya? Gracias. La mayoría de los pacientes que presentan esta entidad pues son pacientes pediátricos, usualmente niños menores de 5 años, el pico de incidencia va entre los 6 meses y los 6 años de edad, y en población adulta, frecuente nos vemos enfrentados a pacientes psiquiátricos con diferentes grados de retardo mental, pacientes que bajo los efectos del alcohol ingieren accidentalmente un cuerpo extraño, y como ya les comenté, los presos o los convictos buscando ganancias secundarias. También muy importante tener en cuenta aquellos pacientes edéntulos, que también es un factor de riesgo para tener la ingestión accidental de un cuerpo extraño. Un tema importante también a tener en cuenta es lo que vemos frecuentemente, que es el tema de la comida impactada en esófago, en situaciones en las cuales siempre tenemos que tener presente o presente la posibilidad de que el paciente curse con una patología asociada, inherente, asociada, verbigracia, una esofagitis eosinofílica, o una estenosis esofágica secundaria a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y definitivamente los pacientes con antecedentes de cirugía gastrointestinal o con anormalidades congénitas, pues son pacientes también que tienen una mayor probabilidad de presentar una obstrucción por un cuerpo extraño que pueda eventualmente requerir nuestros servicios. En cuanto al diagnóstico, pues el tema clínico es relativamente fácil de identificar en la población mentalmente competente, ya que en esta población el individuo rápidamente siente, tiene la sensación de un cuerpo extraño en hipofaringe o en esófago y la consecuente y probable disfagia. El problema es en aquellos pacientes niños pequeños, menores de 5 años como los anoté, los pacientes con retardo mental variable y los pacientes psiquiátricos. Esos pacientes no siempre van a llegar diciéndonos que me comí una espina o me comí un hueso o me comí una pila. Esos pacientes usualmente se presentan o tenemos que sospechar la entidad cuando empiezan a tener rechazo a la alimentación, cuando empiezan a tener hemesis no explicada, si alorrea o incluso cuadros de dificultad respiratoria. En el caso de que estemos ante un paciente con una perforación, pues el tema básicamente es dolor, eritema, edema y eventualmente crépitos. Recordar que la perforación no necesariamente es aguda. Muchos pacientes con perforaciones los vemos meses después de la ingesta de un cuerpo extraño y son pasantes bastante problemáticos. El diagnóstico, pues todas las guías nos dicen que lo primero que debemos hacer es una radiografía PEA y lateral de cuello. Sin embargo, la sensibilidad de esta radiografía en el mejor de los casos, en las mejores series, alcanza apenas el 25%. Y es especialmente poco útil en aquellos pacientes con huesos de pollo y espinas de pescado. que como todos sabemos es el paciente que más frecuentemente nos consulta por esta entidad. Esta no es una radiografía de cuello, este es un paciente del hospital, un convicto que hizo un intento de suicidio y se comió estas puntillas y además un encendedor. Entonces, pues llegó al hospital, las puntillas ya estaban bien adentro y fue necesario, bien profundas, y fue necesario llevar al paciente a manejo quirúrgico. Cada vez más se encuentra uno en la literatura, de pronto esto es lo único como nuevo que hay en el tema y es que se está estimulando el uso de la tomografía para el diagnóstico del cuerpo extraño. Y esto lo argumentan basado en la cantidad de endoscopias innecesarias que se realizan. Basado en la sensibilidad tan baja del 25% con la radiología simple. Entonces, no tener gastroenterólogo disponible, finalmente es un examen invasivo, en algunas ocasiones hay que ir en horas no laborables, entonces cada vez se encuentra uno más artículos que hablan de la utilidad del TAC de cuello o para el diagnóstico del verdadero paciente que requiere un procedimiento invasivo como la endoscopia. En esa serie se encuentra uno sensibilidades y especificidades que incluso alcanzan el 99% o 100%. Como les anoto, ahí habría que evaluar el costo-beneficio de realizar la endoscopia negativa llevando el gastroenterólogo al hospital o a la clínica versus el costo de una tomografía y la consecuente irradiación. Serían estudios como por hacer comparativos. Muy bien. Este es un paciente que, como les anotaba, es de 60 años, dos meses antes de consultar al hospital, presentó la ingestión de un cuerpo extraño, presentó un hematoma cervical y así consultó urgencias al hospital. En urgencias del hospital se realiza una tomografía donde se observa un cuerpo extraño que está enclavado en la carótida. Entonces, este cuerpo extraño está ocasionando un hematoma cervical, pasa en la interconsulta al servicio de cirugía vascular, el servicio de cirugía vascular le pone una prótesis en la carótida, cierra el defecto y posteriormente lleva al paciente a la cervicotomía para la extracción del cuerpo extraño. Aquí en otro plano ven la prótesis y la espina de pescado entrando directamente en la carótida. Es un caso ahí como anecdótico bonito. El tema de la endoscopia principalmente la discusión está en cuándo se debe hacer. Definitivamente ahí debe primar el juicio clínico de quien evalúa al paciente evaluando el nivel de riesgo de obstrucción y la consecuente aspiración o de perforación con la presencia del cuerpo extraño en vida digestiva. En general y en mi servicio esa endoscopia nunca se hace 24, es decir, nunca llega a un límite mayor a 24 horas desde el momento de la interconsulta. Y en mi hospital en horas no laborables vamos a atender estos pacientes solamente o en festivos solamente en caso de en horas no laborables de trabajo en caso de cialorrea o dificultad respiratoria evidente. Incluso algunas guías recomiendan que se puede realizar manejo expectante si el cuerpo extraño ya está en estómago sin embargo siempre se intenta sacar de todas maneras pero algunas personas recomiendan que una vez el cuerpo extraño ya ha llegado a estómago pues no hay necesidad de hacer mayor tema a menos de que se trate de algunos cuerpos extraños en particular. Los insumos con los que hay que contar pues con un equipo de endoscopia flexible de tecnología satisfactoria y pues aquí la foto no quedó muy bien por el contraste pero pues por lo menos en San José tenemos siempre disponible una malla para pólipos la pinza de cuerpo extraño que todos conocemos una canastilla de dormia y un asa para enfrentar a este tipo de pacientes algunas personas también recomiendan el uso del sobretubo especialmente cuando se va a realizar procedimientos en los cuales vamos a requerir varias intubaciones del esófago para evitarle la molestia al paciente de estar pasando muchas veces el equipo a través de la hipofaringe y en otras ocasiones se recomienda para proteger el tracto digestivo ante cuerpos extraños de singular peligrosidad entonces al revisar situaciones específicas está el tema del alimento impactado en la cual pues se puede realizar una extracción en bloque o por segmentos del alimento lo cual todos sabemos que es bastante tedioso entonces muchos recomiendan realizar una suave presión a estómago hay que tener mucho cuidado porque como ya les anoté pues existe la probabilidad de que haya una estenosis esofágica por debajo de la impactación entonces algunos incluso recomiendan tratar de pasar el alimento pasar el equipo al lado del alimento del bolo impactado para verificar que abajo no haya nada especialmente peligroso antes de realizar la presión estas presiones a estómago son altamente efectivas pero definitivamente requieren una sensibilidad especial en el manejo del equipo para no ir a ocasionar mayores problemas y también en el tema del alimento impactado como lo anoté anteriormente estar también siempre prevenidos de la posibilidad de una esofagitis eosinofílica que en caso de alimentos impactados se reporta con una prevalencia de posibilidad de presencia de hasta el 35% de los casos en esa situación pues una vez se resuelve el tema hay que tomar las biopsias diagnósticas pertinentes en el caso de monedas pues la moneda teóricamente siempre se debe intentar extraer igual sin embargo una vez la moneda está en estómago algunos recomiendan un manejo expectante y solamente llevar al paciente a endoscopia para extracción si la moneda permanece en estómago por más de cuatro semanas si la moneda ya ha pasado del píloro y se mantiene en su misma posición por más de una semana se recomienda también el manejo de extracción si no se puede por endoscopia incluso quirúrgico en caso de los objetos mayores de 6 centímetros el ejemplo clásico es el cepillo de dientes creo que todos de pronto anecdóticamente tenemos la experiencia de haber sacado algún día un cepillo de dientes estos objetos tienen el problema de que no pasan el píloro entonces siempre se debe intentar su extracción antes de que llegue a esos niveles y por medio de endoscopia el tema de los objetos punzantes que es un tema pues de singular peligrosidad porque definitivamente está asociado a un riesgo de perforación del 35% siempre se deben intentar sacar con todas las medidas de seguridad disponibles tratando de poner el objeto en el eje perpendicular de la luz del tracto digestivo y de ser necesario y de no tener mayor experiencia se puede recomendar el uso de los sobretubos o de los capuchones en la punta del endoscopio si el objeto punzante ya ha atravesado el píloro y se encuentra fuera al alcance de un endoscopio se debe realizar control radiológico y si este objeto permanece por más de tres días en su misma posición sin progresión se debe contemplar el manejo quirúrgico las baterías y las pilas afortunadamente cada vez se ven menos porque ya se utilizan todos mecanismos de recarga mediante electricidad sin embargo pues no deja de ser un problema en niños pequeños en quienes cuando se la tragan esta pila puede quedar en contacto con el esófago y ocasionar una necrosis por licuefacción con su consecuente perforación e inherente morbimortalidad si la pila ya ha llegado al estómago se recomienda no es estrictamente necesario extraerla e incluso algunos dicen que se puede observar por 48 horas si hay progresión de la pila se puede dejar pasar y si no pues se debe intentar la extracción endoscópica el tema de los imanes sobre todo si son múltiples por la posibilidad de que se peguen y peguen pared intestinal entre ellos ocasionando las consecuentes fístulas y perforaciones con las consecuencias por todos conocidos lógicas y finalmente el tema de los condones o las bolsas con narcóticos con cocaína en el cual es muy importante que tengamos presente que estos pacientes no son de manejo endoscópico por el riesgo de ruptura de la bolsa o del condón y la consecuente intoxicación del individuo estos pacientes en general deben ser manejados conservadoramente esperando que expulsen espontáneamente su cargamento y en caso de que no lo hagan o que se presente una obstrucción o que haya una ruptura de alguna de las bolsas con los signos de toxicidad pues se debe realizar un manejo quirúrgico de urgencia este es un video del hospital en el servicio mío de acuerdo a actas de aprendizaje y niveles de supervisión este tipo de procedimientos los hacen los residentes de último año este es un caso reciente sin embargo pues sirve para ilustrar un poquito qué es lo que hay que hacer se me volvió a perder aquí la entonces pues mirar muy bien las amígdalas la hipofaringe la epíglotis la vallécula sitios donde usualmente se quedan los cuerpos extraños la hipofaringe el cricofaringe también se captura el cuerpo extraño y tratando de salir en el eje en el eje de la vía digestiva mortal ¿es sensibilidad o qué? corre aquí pero no corre allá bueno entonces como les decía una revisión muy exhaustiva de la hipofaringe de la vallécula epíglotis y capturar el cuerpo extraño tratar de sacarlo en el eje en el mismo eje de la luz intestinal de la luz esofágica y al llegar a cricofaringeo tratar de hacer las maniobras para que salga de forma paralela al cricofaringeo entonces ahí vemos cómo se extrae fácilmente con una pinza de cuerpo extraño muy bien en conclusión el cuerpo extraño es una patología muy frecuente motivo de consulta a urgencias por el cual nos llaman intensamente todos estos pacientes tienen que tener una evaluación radiológica antes de la endoscopia queda en discusión el tema de si de pronto ameritaría que estos pacientes fueran evaluados mediante tomografía y no radiología la endoscopia de ninguna manera se debe realizar después de 24 horas de la interconsulta pero definitivamente en casos de sialorrea o de disnea pues se tiene que hacer a la hora a la que a uno lo llame estos pacientes requieren personal médico experimentado y sobre todo muy creativo para resolver los retos que esta entidad plantea y creo yo que estos pacientes definitivamente tienen que ser atendidos en centros con disponibilidad de radiología y cirugía para manejar cualquier eventual complicación entonces muchísimas gracias por estos minutos de atención gracias